Ok, bueno, vamos a la calle nuevamente, vamos a tomar contacto con Luis Medina, que está en el Hospital Padilla. Luis, contanos cuáles son las últimas novedades desde allí. Sí, bueno, todavía estamos esperando a las 11 se va a dar un nuevo parte médico acerca de la salud del cantante Sergio Déniz. Pero tenemos aquí una persona muy importante para la vida de Sergio Déniz porque fue el primero que lo atendió el doctor Germán Ángel. Cuando llegó Sergio pasó a la sala de neurocirugía y allí fue atendido por este médico. Así que vamos a conversar un poquito con él. Bueno, doctor, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Ustedes le avisaron que venía Sergio Déniz para acá? Sí, ya el personal de emergencia se había comunicado con la guardia diciendo que venía Sergio Déniz. Al principio, la verdad, no lo creía, pero después cuando llegó vimos que era efectivamente así. ¿Por qué se encontró cuando vio que qué? ¿Cuáles eran las heridas que tenía? Cuando los recibimos nos encontramos con un paciente en grave estado. El paciente estaba en coma, o sea, nos respondía a los estímulos que nosotros le aplicábamos. Estaba inconsciente. Heridas, vimos un hematoma en el cuero cabelludo del lado izquierdo y vimos también un hematoma en los párpados, en el lado izquierdo también, ¿sí? Pero todas las lesiones que hacen a la gravedad de Sergio fueron diagnosticadas por los estudios de tomografía que se le hicieron. ¿Qué es lo primero que se le hizo? Lo primero que se le hizo es tratar de estabilizarlo al paciente. Es un procedimiento que nosotros conocemos como ABC, que es la aseguración de la vía aérea. Se le colocó un tubo endotraqueal para que él respire y se lo conectó a un respirador. ¿Con dificultad para respirar? Sí, un paciente en coma no es, por el deterioro neurológico, no es capaz de respirar con efectividad. Entonces lo que se hace, lo que hicieron mis compañeros, mis colegas de guardia, muy rápidamente es colocarle un tubo endotraqueal para que Sergio sea capaz de respirar a través de la máquina y no se deteriore y termine muriendo. ¿Rápidamente pudieron estabilizarlo? ¿Esto fue positivo, por supuesto, para su trabajo y para la vida del paciente también? Sí, como le digo, Sergio era un paciente grave, pero por suerte, digamos, se pudo compensarlo lo más rápido que pudimos, realizarle todos los estudios y la verdad que tuvo una atención adecuada y muy rápido. Va a cumplir 70 años, doctor. ¿Esto es de juega en contra a este paciente? Generalmente, la edad avanzada es un factor de riesgo para un pronóstico desfavorable, ¿sí? Pero en el hospital hay mucha experiencia con trauma, nosotros todos los días tenemos pacientes igual o más graves que él, de todas las edades y tenemos muchas veces muy buenos resultados con pacientes añosos. ¿Lo pudo ver en estos días o no? Yo lo vi hasta el día de ayer, hoy particularmente no porque la terapia es un servicio cerrado, no quiero interrumpir el trabajo de ellos que están haciendo excelentemente y la próxima parte lo darán las autoridades del hospital hoy durante el transcurso de la mañana, creo. Según su experiencia, ¿se puede adelantar algún pronóstico? No, 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 no. Es un paciente delicado, un paciente grave, pero adelantarse al resultado yo creo que no es prudente, ¿sí? Es que lo que todos queremos es que Sergio salga adelante y tenga una buena evolución, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, no, porque buenos días. Bueno, el doctor Germán Ángel fue el primer médico que lo atendió aquí en el hospital Padilla al cantante Sergio Déniz cuando llegó el lunes a las 21.45, esa es la hora exacta que ingresó a este nosocomio el cantante. Muy bien, Luis, muy clarito, realmente muy claro, muy llano para la gente, para que la gente pueda entender justamente, ¿eh? Y lo decíamos hace un rato, la verdad que está siendo atendido en el lugar correcto, en el lugar en donde deberían estar porque en el hospital Padilla, como decía el doctor, tienen mucha experiencia con este tipo de pacientes sobre todo, ¿eh? Luis, estamos con vos seguramente desarrollando más sobre este tema en cualquier momento, ¿sí? Bueno, listo.